Y escúchalo como suena Deixamu LR Records Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me hundo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo recordí Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Y cobijarte entre mis brazos Y ya No más Música Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado y yo Dime cómo decir lo que llora por clic Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Y cobijarte entre mis brazos Y ya No más Música 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 Música